con todo el poder de mi intención activo código sagrado 4972 para invocar a los ángeles de la abundancia 4972 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 4972. 4972. 4972. 4972. 4972. 4972. 4972. 4972. 4972. Código Sagrado activado. Hecho está. Código Sagrado.